Rafa, deja de llorar y pórtate como un hombre, ¿sí? Que te portes como un hombre, Rafa Los hombres no jalábamos platos Y ni lavamos platos, ni barremos la casa Ni lavamos la ropa, ni tenemos la cama, ¡esto es indigno! No es necesario, Rafa Minerva está de vacaciones y cambió en un congreso Así que alguien tiene que hacer el trabajo de la casa ¿Y por qué yo? ¿Por qué yo? Voy a necesitar una mujer ¿Quién necesita una mujer? Si de hacer oficio se trata, yo estoy a la orden ¿Un mayordomo? Sí, un mayordomo para que nos ayude con el trabajo de la casa Mientras que Minerva llega de sus vacaciones y mi mamá llega de su viaje El señor Garzón tiene mucha experiencia Pues no sé, usted debe tener recomendaciones, me imagino Desde luego, madame, las mejores Yo trabajo para la casa de mayordomos, el ángel de Dios Y la casa de mayordomos, el ángel de Dios, es una empresa muy seria Aquí no necesitamos ningún mayordomo Ay, papá, pero si tú estás desesperado con el oficio de esta casa Ya contraté a alguien para que nos ayude Eh, Débora, siga Buenos días Me da mucha pena, Rafael Pero si vamos a contratar a alguien que nos ayude en los oficios domésticos Ese alguien va a ser el señor Garzón Sí, yo estoy de acuerdo Pero yo prefiero a Débora Qué gracias Es que contratar a Débora tiene muchas ventajas ¿Qué clase de ventajas? Eh, pues ventajas, por ejemplo, por ejemplo, Débora no cobra ¿Usted va a trabajar gratis? Pues con este desempleo toca hacerle a lo que sea A mí mientras me den las tres comiditas diarias ¿Y a quién se le van a dar sus tres comiditas diarias, Débora? De eso puede estar segura Yo también estoy dispuesto a trabajar gratis Pero, además, yo no como Pero esto es absurdo, usted tiene que comer El desempleo me obliga a tomar medidas drásticas Me voy a someter a una dieta Bueno, entonces no hay duda El señor Garzón Yo tampoco como Y además estoy dispuesta a trabajar 18 horas diarias ¿Se dan cuenta, Débora? Yo también Trabajo 18 horas diarias Y yo 20 Y yo 22 Y yo 24 Y yo también 24 horas Además estoy dispuesto a... ¡Es suficiente! ¡Suficiente! Es obvio que los dos quieren el puesto Pero vamos a tener que tomar una decisión Y para tomar esa decisión tenemos que discutir en privado Que la servidumbre se retire Permiso, madame Señorita Débora Los amos necesitan estar solos Dejemos a los amos solos Usted sí es el colmo de la zapería, ¿no? Yo no soy ningún sapo, Salomé No me ofenda Pues claro que sí Estaba dispuesto a cualquier indignidad Con tal de que lo contrataran Yo no voy a permitir que usted destruya el matrimonio de Rafael y Camilita Usted no es competencia para mí, Serafín Ese puesto es mío Yo no estaría tan segura Serafín Yo tengo argumentos para conseguir ese empleo Argumentos muy... Convincentes ¿Qué opina de mis argumentos? Dios mío Dios mío Dame fuerzas para combatir las acechanzas de esta demonia Resigne ese sapito Yo solo tengo que trabajar un ratico en esta casa Y apenas esté a solas con Rafael Suas ¿Suas? Sí Aprovechando que Camilita está en ese congreso de pediatras Rafael le va a ser infiel conmigo Definitivamente soy la demonia más inteligente de todo el universo La más inteligente y también la más sexy Papá, reflexiona Mira que si mi mamá se llega a dar cuenta Que la señorita Débora está trabajando en esta casa Te vas a meter en un problema ¿Por qué? Pues porque a mi mamá no le cae bien a la señorita Débora Ah, eso es porque Camila es una mujer celosa Pero yo soy... Usted no es ninguna blanca paloma Eso lo sabemos todos Un momentico, piedad Yo le voy a decir una... Camila tiene razones para desconfiar de esa mujer Razones que no vamos a discutir delante de la niña La niña ya no es tan niña Y sus insinuaciones no me están gustando pero nada Está bien Entonces hablemos claro Usted quiere que esa mujer entre a trabajar en esta casa Porque tiene un interés morboso en ella Eso no es cierto Entonces permita que tome el puesto el señor Garzón Vamos a contratar a ese mayordomo Yo no estoy de acuerdo Entonces hagamos una votación ¿Votación? Sí, en la democracia se vota Y a esta familia es una democracia Un momentico, eso es trampa ¿Por qué? Pues porque ustedes son mayoría Y si hay votación ustedes van a ganar Precisamente La democracia se la inventaron las mayorías Para poder oprimir a las minorías Ay, deje de quejarse Votemos Sí, a ver Los que estén de acuerdo con darle el trabajo al señor Garzón Que levanten la mano Dos votos a favor del señor Garzón Y ahora Los que estén de acuerdo con darle el trabajo a la señorita Débora Que levanten la mano Un voto a favor de la señorita Débora ¡Un momentico! ¿Qué pasa? ¡Frigo, ven acá! Necesito que participes en esta votación ¡No! ¡Eso es trampa! ¿Y por qué? ¡Frigo también tiene derecho a votar! ¡Oh, no! ¿No pudieron ponerse de acuerdo? No La votación para decidir cuál de ustedes se iba a quedar a trabajar en esta casa Quedó empatada Dos votos por el señor Garzón Dos votos por la señorita Débora ¿Y entonces? Entonces ambos van a trabajar aquí ¿Ambos? Sí A ambos le vamos a dar un periodo de prueba Al finalizar el día tomaremos una decisión definitiva Esto no me gusta nada, Rafa Frigo, ¿qué es lo que no te gusta nada? Que Débora trabaja aquí Yo voté a favor de ella por solidaridad contigo Pero... ¿Pero qué? Espero que me estés pensando en engañar a Camila con esa muchacha Frigo, yo no soy ningún canastero Frigo, ¿tú crees que yo sería capaz de tener algo con Débora? Pues... Frigo, yo amo a Camila Ajá ¿Entonces por qué quieres que Débora trabaje aquí? Pues porque pienso que para el trabajo doméstico es más eficaz una mujer que un hombre Bueno, eso puede ser verdad Eso es seguro Y ese es el único argumento que tengo para preferir a Débora Más te vale, Rafa Porque si me llego a enterar que tú tienes intenciones morbosas con Débora Yo mismo le cuento a Camila que mientras ella estuvo en el congreso de pediatras Tú le pusiste los calcios con Débora Frigo ¿Cómo lo oyes, Rafa? Yo respeto mucho a Camila y no voy a ser tu cómplice Frigo, ven Quiero hablar contigo Ahora nos vemos, pero te voy a estar vigilando ¿Por qué votaste por esa muchacha? Porque ayudar a tu papá en la cocina me tenía desesperado Y en la casa se faltaba alguien que haga el oficio Pero hubieras podido votar por el mayordomo El señor Garzón estaba dispuesto a trabajar El señor Garzón es un hombre, Pilarica ¿Y? Que los hombres no son aptos para el trabajo de la casa Bueno, eso es lo que dice tu papá Porque mi papá es un machista Ay, permiso ¿Para dónde vas? A la cocina ¿A la cocina? ¿A qué? A vigilar a esa muchacha ¿A vigilarla o a coquetearle? Ay, Pilarica, por favor Tú me crees capaz de... ¡Eres un descarado! Mientras Débora está rondando por ahí, tú no vas a salir de esa habitación Está bien, está bien Pero si tu papá cometió una estupidez, la culpa es toda tuya, ¿no? ¿Qué clase de estupidez va a cometer mi papá? No olvídalo Don Rafael Don Rafael ¿Qué se le ofrecí? Don Rafael Perdone que lo moleste, pero ¿usted sabe dónde está la sal? ¿La sal? Sí La estoy buscando, pero no la he podido encontrar Pues la sal... la sal debe estar por ahí Por ahí, pero ¿dónde? Ahí Aquí no está ¿Usted ve algo, Rafael? Pues... así como verla, verla, pues... ¿Dónde estará? Ya terminé, voy a arreglar la cocina La cocina la está arreglando Débora Mejor limpie los vidrios Sí, pero... Y después lava los baños que están hechos una porquería Con mucho gusto, señorita Piedad Pero mientras yo trabajo, la señorita Débora... ¿La señorita Débora qué? La señorita Débora podría no estar trabajando Mejor para usted, porque entonces el puesto va a ser suyo Pero... ¡Nada de peros, garzón! Usted prometió trabajar las 24 horas diarias Señorita Piedad En este momento, don Rafael y la señorita Débora Podrían estar... Estar... Usted no entiende No, no entiendo No me entiende Entonces voy a ser muy directo La señorita Débora es una mujer sin principios Nada de raro tendría que en este momento Ella y don Rafael se encuentren en una situación Digamos, comprometedora Ojalá ¿Qué? El matrimonio de Camila y Rafael es un absurdo Si Rafael comete la equivocación de meterse con esa sirvienta Voy a tener el argumento perfecto para convencer a mi sobrina que se separe ¡Trabaje! Sí, señorita Piedad Señorita Piedad La sal tampoco está aquí, don Rafael Tampoco está ahí No, usted la ve Pues así como verla, como verla, pues... ¿La ve o no la ve, don Rafael? Yo no veo nada Don Rafael, abra los ojos No quiero Pero si usted no abre los ojos, ¿cómo vamos a hacer para encontrar la sal? Dios mío, ayúdame ¡Don Rafael! ¡Don Rafael! Esto va a estar más difícil de lo que yo pensaba ¡Don Rafael! Ángel de la guarda, ayúdame Yo no le quiero ser infiel a Camila, esa es la verdad Pero esta mujer es demasiado, me está haciendo perder el control Don Rafael, ¿qué le pasa? A mí no me pasa nada ¿Acaso usted me tiene miedo? ¿Miedo? ¿Cómo se le ocurre? Yo no le tengo miedo a nadie Entonces, si no me tiene miedo, ¿por qué tiembla? Yo, yo tiemblo Entonces... Te repito que tú no vas a salir de este cuarto Mientras esta tal Débora esté rondando por ahí Ay, Pidadica, esto es absurdo, yo me voy para mi casa ¿Estás seguro que te vas para tu casa? Estoy seguro No te creo Tú quieres salir de este cuarto porque quieres ir a coquetear a la Débora ¿Estás celosa? ¿Celosa? ¿Yo? ¿Y celosa de quién? ¿Estás celosa de mí? No seas pretencioso ¡Tú me importas un pepino! Entonces déjame ir Pues... ¡Adiós! ¡Frigo! Todos los hombres son iguales ¡Frigo! ¡Frigo! Don Rafael, usted no ha visto mi tatuaje ¿Su tatuaje? Sí, es que yo me mandé a hacer un tatuaje para ser más distinguida Más moderna Porque eso sí, yo soy una mujer muy moderna Sí, una mujer muy moderna Adivíname, ¿qué es el tatuaje, don Rafael? La verdad no se me ocurre Le voy a dar una pista Piense a ver, algo se le tiene que ocurrir Pero yo no quiero que se me ocurra nada Ay, don Rafael, ¿qué le pasa? Débora, por favor, ¿usted se está dando cuenta de lo que está haciendo? Yo solo quiero que usted vea mi tatuaje Pero yo no quiero verlo ¿Estás seguro? Débora, ¿sí sabe lo que le conviene? ¿Por qué no se va para la cocina y busca la sal? ¿Sí? Ay, don Rafael, la sala puedo buscar más tarde Ay, Dios mío Yo estoy haciendo todo lo posible para rechazar esta tentación Pero tú no me estás ayudando Mejor no metamos a Dios en esta conversación Que según los últimos avances de la ciencia Ese señor no existe Ese señor sí existe Qué pena con usted, don Rafael Pero aquí hay mucho mugre Entonces limpien Me parece que su plan de seducción no le va a funcionar Salomé Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué piensas hacer, Salomé? ¡Play ball! ¿Y ese ruido qué fue? Tía, ¿has visto frío? No Pero oí un ruido muy extraño Ay, tengo que encontrarlo Tengo que encontrar a Rafa Ay, por fin lo encuentro, Rafael Débora, abra esa puerta ¿Por qué? Porque yo no quiero tener problemas con usted Yo le garantizo que no va a tener problemas con mi persona Voy a dejar esto aquí para que descanse un poquito Ahora sí ¿De qué era lo que estábamos conversando? Estamos... Ay, 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 ay ¿Qué le pasó? Pues, eh, pues Que me caí Espero que no sea nada grave Porque usted apenas estaba en periodo de prueba Y en periodo de prueba No se pagan los accidentes laborales Ay, 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 ay Mi brazo Ay, yo pensé que se había pegado en la cabeza Sí, pero parece que en la caída Me golpeé también el brazo No puedo moverlo ¿Y eso qué? ¿Para eso tiene el otro brazo o no? Yo necesito mis dos bracitos Para poder hacer así ¿Y por qué quiere hacer así? Eh, bueno Usted no me entendería Claro que lo entiendo Usted quiere hacerse el enfermo Para que le paguemos una incapacidad Pero vuelvo y le repito Que usted estaba en periodo de prueba Y en periodo de prueba No se pagan accidentes laborales ¿No han visto frío? No Tengo que encontrarlo Bueno, si usted está tan enfermo Lo mejor es que se vaya a su casa Y descanse un poco Dios mío Dios mío Acabo de perder todos mis poderes ¿Acaso no le gusto? Sí, usted sí me gusta, Débora Pero tiene que entender Yo soy un hombre casado ¿Y eso qué? A mí no me importa Yo como soy una mujer moderna Sí, pero es que yo no soy tan moderno ¿Me va a despreciar? Débora, usted tiene que entender Este cuarto yo duermo con mi mujer Y pues yo soy un hombre de principios Y... Yo no voy a tolerar Que usted me desprecie, don Rafael Yo le voy a hacer un escándalo ¡Débora! Es en serio, don Rafael Voy a empezar a gritar y a gritar y a gritar Frigo, ¿estás ahí? Lo que me faltaba Frigo, yo sé que estás ahí ¡Abre! ¿Vas a abrir o no? Vamos a tener que abrir Si usted abre esa puerta Yo le voy a decir a la niña Que usted estaba tratando de abusar de mi persona ¡Débora! Es en serio, don Rafael Yo estoy dispuesta a hacer cualquier cosa Usted que abre esa puerta Y yo que lo acuso de acoso sexual Pero si usted inventa esa barbaridad ¿Va a acabar con mi matrimonio? Pues si no quiere que diga nada Le va a tocar quedarme un besito Esto tiene que ser una pesadilla Frigo, ¡Abre! Frigo, si de casualidad estás ahí encerrado con la muchacha Te juro que te va a ir muy mal ¿Se imagina lo que va a pensar esa niña Cuando se dé cuenta que el que está aquí adentro Encerrado con la sirvienta No es Frigo, sino su propio padre? ¡Uy, Dios mío! Aquí vamos a necesitar un milagro Frigo, me estoy cansando de esperar O abre la puerta O te juro que la voy a tumbar a patadas Estoy hablando muy en serio Uy, qué niña tan enérgica Débora, tenga compasión de mí No vaya a armar un escándalo Entonces deme un beso No quiero Entonces voy a empezar a gritar ¡No! Está bien, pero me va a dar mi beso, ¿sí o no? Bueno, está bien Le voy a dar su beso, pero Tiene que cerrar los ojos Uy, tan tímido usted, don Rafael A ver Ya le voy a dar su beso Frigo, ¿qué estás haciendo? Voy a tomar esta puerta a patadas ¿Qué estás haciendo, Pilarica? ¿Por qué coges a patadas esa puerta? Frigo ¿Tú no estás allá adentro? No, creo que no Me da la impresión de que estoy aquí afuera ¿Y entonces? ¿Quién está allá adentro? Pues seguramente tu papá ¿Y entonces por qué mi papá no nos abre? ¿Por qué estoy tratando de dormir? Vamos a comprobarlo ¿Estás solo? Claro que estoy solo Ajá ¿Y qué buscas? Frigo sabe qué busco ¿Dónde la metiste, Rafa? ¿Dónde metí a quién? A Débora ¿Cuál Débora? No te hagas el bobo, Rafa Yo sé que Débora estaba aquí ¿Dónde la metiste? La tiré por la ventana ¿Qué? Esa vieja era una chantajista Me tocó darle un batazo Y tirarla por la ventana Rafa, estamos en el segundo piso ¿Tú crees que sería mi duda? No Ojalá se recupere No se preocupe, don Rafael La señorita Débora Tiene una capacidad de recuperación Verdaderamente infernal No se queje tanto, señorita Débora Que usted solo sufrió Un accidente laboral común y corriente Accidente de trabajo Por el cual no vamos a responder Porque esta mujer Estaba en periodo de prueba No tiene nada de qué preocuparse La atención médica De la señorita Débora La va a cubrir el Seguro Social ¿El Seguro Social? Sí, el Seguro Social Usted, como todos los empleados De este país Tiene derecho a ser atendida Por el Seguro Social Vamos No No, el Seguro Social No, yo prefiero irme para el infierno Allá va a ir después Tranquila, con permiso No No Ay, 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 ay ¿Y esto qué pasó aquí? Minerva llegó en las vacaciones Pues sí, fue que me aburrí en vacaciones Y pues decidí volver Minerva, Minervita Nosotros la queremos mucho Eso es verdad, Minerva No se vuelve nunca a vacaciones Minerva Gracias.